Ritmo, eh, eso está mejor. Entonces con este tema, dedicado para Ebeneser Morales. Y cuando suena, suena. ¡Y luego, Pintés! ¡Gueras, chicas, holandrías! ¡Vamos, chicos, vamos, las chicas! ¡A la vista, todos! ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡Sabes, mi amor, sin ti No viví y no sería feliz! ¡Golotrina! ¡Golotrina! ¡Cómo a alguien que abre su sal Después de una mañana ¡Golotrina! ¡Golotrina! ¡Vuelva, Javier! ¡Vuelva, Javier! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es, eso es! ¡A la tercera! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno! ¡Vuelva, Javier! ¡Golotrina! 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 Si sabes amar Si tu no vuelves Porque no regresas Vigas a ser feliz Y las palmas Las palmas de vida Las palmas de vida Están pensados Las palmas Las palmas de vida Las palmas de vida Las palmas de vida Y para ti Para ti mi amor Que otro suena Pues Te lo he venido Demasiado Y su Que rico sabor Sabes que amor sin ti No vive y no sería feliz No lo dirá No lo dirá No tiene que abrir sus alas Te fuiste de mi una mañana Golondrina 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 Si sabes amar Si tu no vuelves Porque no regresas Y me haces feliz Golondrina 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 Y me amas otra vez Claudina, si sabes cuál Claudina, si sabes amar Si tú no vuelves, ¿por qué no regresas? Y me haces feliz Y siguenos bien Y siguenos bien